La Administración Distrital y Cor Magdalena tendrán que adelantar en un término de cuatro meses acciones administrativas, presupuestales y contractuales con el fin de dar solución efectiva a la problemática presentada en la estructura del Paseo del Río, así lo ordenó el fallo del Tribunal Administrativo de Santander. Ante esta situación de riesgo que se presenta en el muelle, el gobierno local es quien debe velar por la seguridad de las personas que allí frecuentan. La Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio instauró una acción popular en el año 2020 tendiente a salvaguardar los derechos colectivos de las personas que se encuentran y que también hacen uso del sector denominado el muelle de Barranca Bermeja. En el año 2018 fue decretada una calamidad pública tendiente a una situación de un tablestacado que colocó en riesgo la vida de las personas que transitan y que habitan en el lugar. Esta acción popular fue fallada el día 26 de mayo del 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, en donde insta inmediatamente a la Administración Distrital y a Cor Magdalena para que inicien todas las acciones presupuestales, técnicas, financieras y contractuales que garantice la obra civil del tablestacado del sector Paseo del Río, Muelle de Barranca Bermeja. La Secretaría Jurídica del Distrito habló acerca de dicha sentencia y las acciones que de la Administración Distrital se adelantarán. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día, dentro del proceso que se viene adelantando en la Administración Distrital, no es la Administración quien impone esta obligación, es que ya existe un fallo que también nos impone a nosotros, hacer las obras civiles del tablestacado para poder garantizar la seguridad, el espacio público, el patrimonio público de todos los habitantes de Barranca Bermeja, no solamente de las personas que habitan la zona, sino también de todas las personas que hacen uso de ellas cuando van a disfrutar de un pescado a la orilla del río. Hoy tenemos un riesgo inminente, una situación de desastre que amerita la intervención oportuna e inmediata de la Administración Distrital. La Secretaría Jurídica del Distrito habló acerca de dicha sentencia y las acciones que desde la Administración Distrital se adelantarán. La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander no solamente conmina a la Administración iniciar las obras civiles, sino que también la Administración deberá garantizar los derechos de las personas que ejercen una actividad económica en el sector denominado Muelle de Barranca Bermeja. En virtud de ello, la Administración adoptará toda la normatividad que se encuentra vigente para poder proteger los derechos de las personas que en este momento se encuentran en una actividad económica en el sector del Muelle de Barranca Bermeja. Según lo manifestado desde el Gobierno local, las obras civiles requeridas iniciarán, una vez sean adjudicadas, proceso que está en trámite.